No se merece tu amor Y olvídate, deseo mi fiel Porque de hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que me hacen Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el rozo de tu piel Ay, me pone loco de placer Ese gran deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más el rozo de tu piel Ay, me pone loco de placer Ese gran deseo no me puedo contener Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que me hacen Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más el rozo de tu piel Ay, me pone loco de placer Quiero hacerte mía, me pone loco de placer No me puedo contener Y para eso es Y para Chacho, para ti, por ti, por ti, todos juntos Bien, tenés juntos Y las palmas arriba, las palmas arriba Sigue, 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 sigue En la cama tu hizo En la cama los dos Haciendo el amor En la cama tu hizo En la cama los dos Haciendo el amor Déjame tocar Tu cuerpo otra vez Quiero sentirte Tú de nuevo, mujer Déjame tocar Tu cuerpo otra vez Quiero sentirte Tú de nuevo, mujer Porque recuerdo cuando me decías Que a ti te encantaba Como te lo hacía A ti te gustaba Cuando te besaba Porque loca te volvías Porque conmigo tú sabías Lo que te gustaba Y hasta las estrellas Yo te llevaba Era una noche mágica De amor y fantasía En la cama tu hizo En la cama los dos Haciendo el amor Haciendo el amor En la cama tu hizo En la cama los dos Haciendo el amor Haciendo el amor ¡Palmas arriba! Y la palma hacia arriba tu cabeza es deadly